Estoy realmente muy preocupado, hasta te puedo decir de miedo, porque ayer se ha visto gente desadaptada, gente desalmada en el estadio municipal, llámese el señor Gino Trigoso, dirigente de la red de salud, llámese la señora Rosa Linda, jefa de persona de la red de salud, gente que estaba fuera de sus cabales, gente que si pudiera haber entrado al terreno de juego, pudiera habernos matado. Esto es muy preocupante, pues, llamar la atención muy severamente a la parte de la iniciativa, que es el ingeniero Magno Reyes como presidente de la red de salud, ni un policía, señor, ellos, la gente le encanta este tipo de actos en el estadio, ya estamos agarrando costumbre de hacer este tipo de bochoros, se tenga o no tenga razón, pierda o gana un equipo, la gente ya ha agarrado costumbre, lo que es más, todos los domingos ya hay latas de cerveza en el estadio, hay gente que entra a librar alcohol en el estadio municipal, y esto es muy preocupante, muy preocupativo para todos nosotros los árbitros. Esperemos, pues, he coordinado así con los dirigidos de la acción de árbitros, nosotros nos estamos retirando públicamente, hoy hago un documento, cursando el documento de la Liga Provincial, dando a conocer esto, la mala organización del campeonato distrital, la mala funcionalidad de parte de los delegados que conforman al directorio de la Liga Distrital, al no dar protección a nuestros árbitros. La actividad futbolística se queda sin árbitros, señor Tomazón. Efectivamente, señor, ellos verán ya cómo hacerlo, cómo hacerlo, esto, reiteradas veces, se estaba viendo la parte de la seguridad. Toda la vida se echaba la culpa a los delegados, a los miembros de la salud. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué esa actitud por parte de los hinchas de la Red de Salud? Sabíamos de que ayer el último partido de fondo era la Red de Salud y estudiantes del Colegio Jauregui. Era un partido muy interesante, un partido de ida y vuelta, de un partido toma y dame, quedaron 3 a 3. De peso a eso, había una descompromida parte de los dirigentes de la Red de Salud, que no se sancionó un penal, que no existió ni aquí ni en la China, que el gol del estudiante es Jardín en posición de anata, que no existe posición de anata, como lo voy a repetir ni aquí ni más allá, ni más éxito. Entonces, señores, esta gente no deben entrar al estadio, ni pagando su entrada, ni el doble quizás, porque son gente que deben ser amonestados de por vida a Inversal. ¿Y qué cantidad eran los hinchas de la Red de Salud? La Red de Salud había más o menos un grupo de 20 a 30 personas que esperaban con esas ansias de golpearnos, de maltratarnos. ¿Han entrado hasta la cancha? No, señor, gracias a Dios ha tomado las medidas el que estaba, el técnico deportivo de la Liga Dista, ha tomado sus medidas necesarias, ha cerrado las puertas con candado, impedido de pronto, de que desadaptados entran al terreno y nos puedan agredir, hasta nos pueden matarnos. ¿Había insultos de por medio? Eso es obvio. ¿Qué les tiraban? Piedras, lo que había en la mano. Llamaba la atención el actor de estas dos personas, que eran los que comandaban este grupo de vándalos, estoy hablando de Gino Trigoso y de la señora Rosalina, que es la jefa de personas de la Red de Salud. ¿Y en qué momento llegó la policía para darles...? Bueno, quizás la policía llegó, quizás después que ya nos viesen enterrados. Porque la policía llegó más o menos a las 6 y 45 o 6 y media, cuando esta policía llegó y con 12 efectivos nuevamente, los cuales nos prestaron la protección necesaria para hacer abandono del terreno de juego. También nos dicen que cuando juega, por ejemplo, el defensor Loma, allí sí hay cantidad de efectivos de la policía brindando seguridad. ¿Y por qué no sucede esto con los otros partidos también? Muy interesante tu pregunta. Una pregunta de cajón. Toda la vida echan la culpa a los hinchos de la Loma, que son desadaptados, que son malcriados, que son bochorrosos. Pero no, señor. Los hinchos de la Loma, aparte de su actor, que tienen intimatorio, tienen educación. Pero lo que se ha visto ayer de la red de salud, no tiene nombre, señor. No tiene nombre ni aquí ni más allá, señor. Ustedes son las autoridades en la cancha deportiva. Esta grecia comenzó todavía cuando estaba el partido o cuando ya terminó? No, cuando ya terminó el partido. Todos los jugadores vinieron a los hinchos, les saludaron, les felicitaron, porque han quedado 3 a 3 en el partido. Pero usted podía levantar un informe y podía ser sancionado el club. Efectivamente, señor. Eso es lo que se está acordando con nuestro veedor o inspector que hemos tenido. Pero el día de ayer se va a hacer un informe amplio, detallado, tanto del árbitro, del veedor. Estamos pidiendo también al presidente de la mesa, a la mesa de control, para que él también eleve un informe hacia la comisión de la Liga de Libertad de Fútbol, para ver la manera de poder sancionar a los directivos o al club. Podrían perder puntos en la mesa. Efectivamente, señor. Bueno, los puntos en la mesa no conllevan a nosotros. Estas son las cuestiones administrativas, señor. Pero nuestro informe quiere conllevar que toda la vida el árbitro tiene la culpa, señor. Nosotros no somos carne de hueso, no somos eruditos en el arbitraje. Somos de carne de hueso y podemos errar en cualquier momento, señor. Pero esto no conlleva que algún desadaptado borracho que pueda existir en el estadio vaya o nos pueda agredir con un arma cortopunzante y todo más por el estilo. Por eso nos estamos retirando de este camionote que sepa todo el público, toda la audiencia, o todos los televidentes que le estamos retirando por la falta de seguridad y por los desadaptados hinchas de la red de salud, señor. Usted decía que aquí no se le debe llamar una simple atención al presidente de la Liga Distrital, sino debe ser contundente la llamada de atención. Efectivamente, efectivamente. Pido al presidente de la Liga Provincial que llame la atención contundentemente, pese a la parte organizativa de este campeonato que se refiere a la Copa Distrital. Muy preocupado, señor. Muy preocupado, como le dije a la empezada de esta entrevista. Hasta de miedo, señor, porque primera vez en mi vida de arbitraje me ha sucedido esto. Nunca me ha sucedido esto, porque nosotros trabajamos con la transparencia. A la idea de ayer, yo soy bien legal de decir, es un buen arbitraje, un buen arbitraje de partenero. No sé qué es lo que reclama la red de salud, que toda la vida de la red de salud, desde que he ingresado a la primera división, que los árbitros, que los árbitros, que los árbitros, hasta cuando, señor, hasta cuando, señor, que los árbitros van a ser el conejillo de Iñez, señor.